La sección de los comentarios, la otra manera de dar a conocer las noticias, en Noticias JM. Dos comentarios para compartir con nuestros televidentes, el primero de ellos, esculturas de Valledupar serán intervenidas. A raíz del vandalismo sobre los monumentos y obras en honor a nuestros artistas, el cual se ha generado por parte de desadaptados sociales, en la mañana de hoy desde el Parque de la Provincia, el alcalde de los Vallenatos, el alcalde Melo Castro González, hizo un anuncio sobre la intervención de 14 obras, de las cuales tres de ellas ya fueron retiradas para iniciar el proceso de su reparación. Las primeras fueron la de Diomedes Díaz, la de Iván Villazón, la de Caled Morales y no podía faltar la de Peter Mangarrés, la cual, luego de su reparación, será ubicada en el Parque de la Provincia. De la misma manera, el primer mandatario de la ciudad invitó a respetar las esculturas de Valledupar, que en su mayoría representan las figuras del folclor y de la leyenda de la música vallenata. Queremos que los visitantes se lleven las mejores fotos y la mejor imagen de los escenarios del Parque de la Provincia. El mandatario también hace un llamado a tener mayor cultura ciudadana de vallenatos y visitantes a nuestra ciudad. Es el primer comentario. En aras de un mejor comportamiento hacia los monumentos, hay que tener sentido de pertenencia. Vamos con el segundo comentario. Gobierno Nacional indemnizó a víctimas del conflicto en el Cesar por valor de 1.600 millones de pesos. Un nuevo grupo de víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar recibieron en la ciudad capital de Cesar indemnizaciones económicas por parte del Estado colombiano, por las afectaciones que tuvieron como producto de la violencia en nuestro país. Esta vez fueron 1.600 millones de pesos que fueron repartidos entre 200 personas dentro del proceso que adelanta la unidad de víctimas para desembolsar 9.000 millones a víctimas de los departamentos del Cesar y respectivamente del departamento de La Guajira. Los beneficiados son personas que hicieron parte de un proceso de priorización en el que debían cumplir ciertos requisitos. Requisitos como tener en cuenta la edad, si tenían algún tipo de enfermedad, grado de discapacidad, pero también su condición de ser integrantes de comunidades indígenas u afros. En dos jornadas se entregaron inicialmente 165 cartas a adultos mayores, personas con alguna discapacidad o de enfermedad residentes en los distintos barrios de la capital del Cesar. En un acto que se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Popular del Cesar, así lo informó la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En otra jornada se les entregaron las cartas de indemnización a los otros 35 beneficiados quienes residen en los corregimientos de Atanques, La Mina, Guatapurí, Vadillo, Huacoche, Huacochito y en el Alto de la Vuelta. Son los comentarios que queríamos compartir con nuestros televidentes al final de una emisión de Noticias JM. Agradecemos a toda la vasta audiencia que se conecta con nosotros a través de los distintos cables operadores, pero también de quienes los hacen a través de las distintas redes sociales como Facebook, YouTube y de Instagram. Gracias por hacer de nosotros su canal favorito de Noticias. Recordarle que todos los días tenemos una cita, 6 y 15 en punto, de lunes a viernes, porque usted merece estar bien informado. Si llegaste tarde a nuestra emisión, te puedes conectar nuevamente a través de la plataforma de Facebook. Ahí nos vas a ubicar Canal JM Televisión, Noticias JM y nos puedes ver 9 de la noche, 7 de la mañana o 12 del mediodía. Desde la capital de Cesar, la bella Valle de Upar, nos despedimos. Agradecidos primeramente con Dios por la oportunidad y el espacio para mantenerlos a ustedes bien informados. Soy Juan Alberto Españalamar, Dios me los bendiga. Dedo arriba para todos y nos vemos en una nueva oportunidad.